Ayer hemos cumplimentado todos los papeles de rigor en la presentación de la Alianza Unión por la Patria en la provincia de Catamarca, una alianza que ha sido bastante importante porque tenemos alrededor de 16, 17 partidos nacionales, 21 partidos provinciales y después otros tantos de partidos adherentes o partidos de información. Así que bueno, la verdad que muy contentos con la conformación de esta nueva alianza. ¿De acá cuáles son los pasos a seguir? ¿Se viene la presentación de candidatos? Así es, la presentación de los precandidatos es el 24 de junio. Vamos a comenzar a trabajar en ese plazo que es uno de los más importantes en el cronograma. Nos imaginamos días de mucha reunión, de mucha charla con los diferentes límites. Sí, viene una etapa de consenso, una etapa de diálogo, una etapa de encontrar puntos de coincidencia para poder proponer una oferta importante, una oferta que trascienda el partido judicialista porque en definitiva es una alianza, así que hay otros partidos donde todos tengan la participación así que seguramente serán unos días agitados. Confían en que va a haber una unidad, más allá de lo que se ha hablado todo este último tiempo, estas últimas semanas. Y la premisa del espacio es de la unidad. Se va a trabajar en eso. Hay una fuerte idea de la conducción del Frente, que la presidenta del Frente es la doctora Luisa Corpazio, que va conjuntamente con el gobernador Fabio Jalil y otros integrantes de la mesa de acción política que van a trabajar en esa idea, en la unidad. En esta alianza, junto con usted, Damián, también está como apoderado el doctor Fernando Moguillo, hombre que pertenece al municipio, a Gustavo Sadi. ¿Se puede hacer alguna lectura política en cuanto al tema de una posible unidad? No, no, exactamente. Por eso la unidad la pregonan todos los sectores del peronismo, y que la inclusión del compañero Fernando Moguillo como apoderado tiene mucho que ver con eso, trabajar conjuntamente, y que todos sean parte de este proceso de alianza. ¿Este contexto va a definir también un poco lo que van a ser las candidaturas cuando hablamos de la solicitud de unidad por parte de todos los sectores? Seguramente, seguramente todos los espacios van a estar contenidos en las candidaturas. Esa es la idea por la que se está trabajando. Por eso clarifico que también trasciende el espacio del partido judicialista, porque también hay que tener en cuenta que son 44 fuerzas políticas que integran, y todos tienen que ser parte, y la idea es que la mayor cantidad de partidos sean contenidos en la contienda. ¿Van a ir por listas de unidad? Sí, la idea es eso. Están trabajando en eso, como les decía, la conducción política, la mesa de acción política, la idea es la amistad de unidad.